Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Almería pierde cerca de 2.000 hectáreas de producción de tomate en nueve años. Estamos hablando de un 16% menos. Antonio Navarro, de Asaja, bienvenido a AgroRadio. Buenos días, Víctor. Antonio, la falta de rentabilidad de este cultivo y la imposibilidad de hacer frente a la competencia de países terceros, especialmente Marruecos, ha puesto muy difícil a estos agricultores aguantar. Claro, Víctor, como hemos dicho y venimos diciendo hace tiempo, esto ya no viene de dos campañas, viene ya de nueve o diez campañas, que venimos denunciando y reivindicando en el de Asaja, de que es un posible fraude y la falta de control de estos países terceros, pues nos está llevando a que la rentabilidad de estas hectáreas de tomate. Fíjate, fíjate, el tomate que fue nuestra hortaliza estrella en aquellos años, hace nueve o diez años, y cada vez se está dando menos hectáreas, porque nos referimos, desde esas 2.000 hectáreas, nos referimos a hectáreas de envenaderos. Te tengo que recalcar y te tengo que decir que en la zona del Levante se hacía mucho tomate al aire libre y eso se ha quedado todo en cero, ¿sabes? Eso prácticamente se ha cambiado todo a otros cultivos como el calabacín, coliflor y demás, ¿no? Antonio, el año pasado fue la primera vez que Marruecos superó a España en cuanto a exportación. Sí, el año pasado nos superó en doscientos y pico mil toneladas y eso tenemos que denunciarlo y tenemos que ponernos en manos de quien nos escuche. Desde aquí para atrás no nos escucha nadie, como tú bien sabes, pero nosotros no nos vamos a cansar y lo decimos. Bueno, tenemos que volver a acordar ese cupo, tenemos que reconocer en ese cupo de tomate que en su día solo se metió un tomate de ensalada y en el que está saliendo bastante perjudicado el tomate cherry. El tomate cherry, visto, es una variedad de tomate que prácticamente lo está tocando todo Marruecos. Queda muy poco, aquí es muy poco la extensión que queda de cherry y muy limitado en esas cadenas que los agricultores están cerrando a través de esas cooperativas y no está comiendo el terreno, pero de todas maneras, ¿eh? Antonio, hablando del tomate cherry a Saja, desde ahí reclamáis ya que Reino Unido tiene su propio acuerdo con Marruecos que en la actual se revise tanto en los cupos como en los precios de entrada, que deben adaptarse a la situación real y hacer diferenciaciones con especialidades como el tomate cherry. Claro, lo que te he dicho, visto, esto se firmó hace muchos años, nosotros en aquel momento no estábamos de acuerdo con el cupo que se firmó y resulta que, pues bueno, que, como he dicho antes, se firmó con tomate suelto, tomate ensalada y hay que coger otra vez y retomarlo y hacer una renovación y, como no, si Marruecos ahora está vendiendo a otro tercer país de la Comunidad Europea, como es Reino Unido, desde el 1 de enero, pues nosotros creemos que ese cupo que se estableció en aquel momento, pues tendremos que bajarlo porque no es equitativo que Marruecos siga vendiendo a Europa con el mismo porcentaje de ese cupo del contingente de tomate, cuando ya se ha salido un país bastante importante en el cual está negociando ya la campaña de tomate con Marruecos. Entonces nosotros creemos que se tiene que sentar el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea y ese contingente tiene que ir, nosotros entendemos, cada baja por la falta de este país, ¿no? Antonio, vamos a escuchar ahora si le parece unos audios de agricultores de aquí, de la zona de Almería. Buenos días, Víctor. Pues mira, quisiera comentarte la noticia esta de la pérdida de hectáreas en producción de tomates aquí en nuestra zona y pues es debido a los costes tan elevados de producción que tenemos que ya pensar en plantar una hectárea de tomates te da vértigo de ver a dónde te llevan tanto gasto y luego pues no tenemos una forma de venta que no sea rentable al agricultor. Y Marruecos pues tiene muy pocos costes de producción y quizás mejor salida que nosotros en todos los mercados europeos. Pues aquí las administraciones se han desentendido por completo de la agricultura y no están con nosotros solamente pues para que paguemos impuestos, paguemos gastos, pero no para ayudarnos, para que vamos a hablar de los temas del agua, del reetiquetado, del coste de la mano de obra y tampoco que nos hacen una forma de venta que sea diferente de la de Marruecos. Aquí necesitamos hacer algo que nos diferencie de los dos países terceros. O un sello de calidad o que el reetiquetado eso se controle. En fin, que como no tengamos ayudas pues poco a poco iremos desapareciendo. Pero lo peligroso de todo esto es que esas hectáreas pues irán a calabacín, pimiento, sandía y también habrá una gran oferta que luego no sabemos si tendrá, será subida por los mercados. Por eso debemos de ponernos las pilas y no perder tomate. Quizás tendríamos que ver otra forma, en vez de hacer tomate convencional, buscar especialidades y darle salida a esas especialidades y hacer mercados diferentes que no sean lo que viene de Marruecos, hacernos diferentes. Un saludo. Muy buenas pistas. Pues sí, como comentabas tú, la superficie de cultivo de tomate ha bajado en estos últimos años en cantidades inimaginables, la verdad. Se ronda que entre las 2.000 o 3.000 hectáreas menos, pero no sabría decirte a ciencia cierta, la verdad. Esto se debe también principalmente a la entrada masiva de Marruecos. Los productos de Marruecos están entrando masivamente por nuestras costas y abaratando los nuestros y bueno, en ocasiones pues el cultivo de tomate se está incrementando mucho los costes de producción, están apareciendo nuevas plagas, nuevas enfermedades y si ya es por sí también la bajada de precios pues está haciendo que el cultivo en sí no sea rentable aquí en Almería. Un cultivo como el tomate que ha sido el producto estrella de Almería durante muchos años, pues ahora se está viendo perjudicado, la verdad. En parte por Marruecos, en parte por las instituciones que no regulan esta entrada masiva, no sabría decirte exactamente, por las plagas, por las enfermedades, no sabemos qué está pasando, pero lo que sí es cierto es que la superficie de cultivo ha bajado y que en este sentido Marruecos nos está ganando la batalla. Pero bueno, nosotros seguimos produciendo y nosotros vamos a seguir adaptándonos. Bueno, hablo de nosotros en general en los agricultores, porque el problema también lo tienen estas agricultoras que se tienen que adaptar a nuevos cultivos y adaptarse a nuevas, adaptar sus fincas, nuevos cultivos y demás. Y bueno, al final, como yo digo, siempre salimos a flote, pero el problema lo tenemos en casa. Antonio, lo hemos escuchado, hablan de la competencia de países terceros, de esa entrada masiva y abaratando los productos nuestros y hablan de la producción, del coste, que se ha incrementado exactamente un 13% aproximadamente de los costes. Esto ha supuesto un 13% más de gasto para estas agricultoras y por eso están haciendo ese cambio de cultivo. Otra cosa que nos va a venir muy mal, porque todo lo que sea, aquí prácticamente los agricultores habíamos dividido unos en tomate, otros en pimiento, otros en calabacín y el resto de hortalizas, pero lo que pasa es que esta dejada de poner estas 2.000 hectáreas, pues se está incrementando, pues ya lo estamos viendo ahora mismo en estos momentos en la primavera. El calabacín, pues han sembrado muchas hectáreas, están produciendo bastante y tenemos este problema. Pues esto es lo que tenemos visto. Tendríamos que seguir, yo desde la faja voy a seguir denunciando, reivindicando y nos pelearemos con quien tengamos que pelearnos para que esto se regule de una forma. Nosotros lo que venimos a decir, que que los acuerdos comerciales, que se adapten de aquí para adelante, porque se vean los costes de producción europeos. Pero nosotros, los supermercados que al final son los que los compran los supermercados de Europa, deberían de saber los costes de producción que tiene nuestra hortaliza aquí en Almería. Somos europeos. ¿Nosotros de qué nos valen los costes de producción de Marruecos? Si sabemos que evidentemente son mucho menores. Entonces, nuestra idea y nuestra línea a funcionar de aquí para adelante es demostrarles a esas cadenas de europeas, que son las que se nos están llevando nuestros hortalizos, de que tendrán que, que le tendríamos que poner en lo alto de la misa los costes europeos, porque no son los mismos que en países terceros, todos lo sabemos, los costes sociales, los costes medioambientales, todo lo que siempre hemos dicho, pero habrá que, porque fíjate, acuérdate que hace poco una parlamentaria europea preguntó a la comisaria por el re-etiquetado de los productos que estaban entrando a Marruecos y esta comisaria, pues, dijo no tener idea. Que no sabía nada, que no era consciente de esa entrada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, nosotros ya llevamos muchos años denunciando este fraude, estas cosas y seguiremos en esa tónica, porque es increíble que una comisaria que ahora mismo está en la Comisión Europea, que nos pueda decir que no tiene constancia de todo esto. Entonces, pues, tendríamos que estar informando a esos parlamentarios europeos. Nosotros nos estamos reuniendo todas las semanas con parlamentarios europeos. Nosotros el viernes estuvimos reunidos con Mazali, Mazali Aguilar, y bueno, y seguiremos ahí. La pregunta que hizo Clara Aguilera, pues, también fue a través de la interprofesional, por el problema que hubo en enero, de aquella caída que hubo, no sabemos por qué, en tomate, que luego mejoró y tenemos que decir que el mes de febrero y marzo, pues, no ha sido dentro de los peores años de tomate en la provincia. Pero en ese trabajo tenemos que estar o aquí, o todo el mundo se hace tonto o no nos escuchan, que es lo que creemos. Pero te digo yo que como presidente Asaja y Asaja va a estar en todas esas reuniones y en todas esas mesas de trabajo diciendo lo que tenemos que decir y que lo sepa todo el mundo. Y para nosotros es muy importante reunirnos con esas cadenas de supermercados y decirles que los costes europeos son diferentes a los costes de producción que tiene Marruecos, que lo tengan en cuenta. A mí me parece muy bien que las cadenas de supermercados nos pongan y nos digan y nos presenten esas normativas europeas que todos estamos cumpliendo en Cooperativa y en Alóndiga, pero que sepan también el coste que tiene el ejecutor europeo. Por lo que nosotros estamos viendo, ni los políticos en el Parlamento Europeo lo saben, y tampoco lo saben las cadenas de supermercados. Y nosotros desde Asaja vamos a darle toda la información que tenemos y que tengan una información real y que sepan que nosotros, tú fíjate que Marruecos entra en el mercado con tomates a 0,46. A nosotros nada más que producirnos nos cuesta más de 50 céntimos. Nosotros no podemos competir contra eso. Y eso se lo tenemos que hacer saber a la Comisión Europea y a los que nos compran las cadenas de supermercados. Que nosotros no podemos, es una competencia desleal con respecto un país tercero a un país de la Comisión Europea, de la Comunidad Europea. Entonces nosotros estaremos por ahí y lucharemos por ahí y a ver si de alguna vez por todas, pues este producto estrella que fue en su momento el tomate, pues lo sigue poniendo los agricultores, porque de alguna forma es un poco que no hagamos competencia aquí en la provincia. Que los que firman tomates, pues segan sembrando tomates y los que firman calabací y los que firman pimientos, pimientos. Que eso es importante, que ese es el otro problema que estamos teniendo. Como dejamos de sembrar algunas hortalizas, pues estamos incrementando las hectáreas en las otras en las que no estamos haciendo daño, como por ejemplo he dicho antes, el calabací en primavera este mismo año. Antonio, recojo con esa frase que has dicho, o todo el mundo se hace el tonto, o no nos escuchan. Esa comisaria, ¿cómo se queda a decir esa frase después de tanto tiempo contando la situación que tenemos? Pues yo le he hecho, yo he hecho la culpa a que estos políticos que nos están representando como país, desde el gobierno, desde el ministerio y también tengo que decir, los parlamentarios europeos se pueden reunir más con nosotros y decirle la problemática a pie de campo. Nosotros el viernes tuvimos la oportunidad de decirle a esta mujer, a Masali, mira, esto es así, así, así. Y ella misma se quedaba sorprendida de cómo funcionaba todo. A nosotros nos quieren echar aquí un muerto de que socialmente con los trabajadores, nosotros estamos cumpliendo con el SMI, nosotros estamos cumpliendo con todas las normativas europeas, nosotros estamos cumpliendo con todo. Y te tengo que decir que hay certificadoras que están certificando lo que hacemos. Que no es una cosa que lo dice el presidente de la faja o un agricultor cualquiera, no. Hay certificadoras que están certificando lo que nos exige Europa. Pero nosotros tenemos que exigir a Europa que nosotros no podamos competir con productos de terceros países, porque la mano de obra del país de ahí abajo, de Marruecos, de Aradí, como queramos llamarle, es mucho menor por muchas veces. No lo tengo calculado, pero por muchas veces. Y entonces nosotros vamos a estar ahí diciéndolo. Somos un país de la Comunidad Europea. Los europeos deben de comer y garantizarle el alimento a través de esos países de Europa. Pues tenemos que demostrarles que nosotros no podemos competir con esos países de terceros. No podemos. Todos sabemos que no podemos. Antonio, no podemos competir, como estás diciendo. Una de las alternativas era buscar otros cultivos, encontrar mercados diferentes. Es lo que nos decía uno de los audios que nos han enviado a nuestra redacción. Bueno, pues sí se están buscando. Yo conozco, ya hay muchas especialidades en pimiento, en tomate también hay muchas especialidades, pero el problema que tiene es que esas especialidades en la mano de obra es mucho mayor que un tomate suelto, por decirte un ejemplo. Luego hay otras especialidades, sí. Están tocando frutas tropicales, están tocando un pimientico de estos que le llaman ucran. Sí, hay varias alternativas. Pero todo eso, Víctor, pues está por ver si cuando hay una extensión de hectárea mayor de las que hay, pues eso tiene realmente una salida. Pero es triste, es triste... Antonio, sería agachar la cabeza, ¿no? Claro. Es triste que nosotros hemos sido líderes en mercados, en tomate. Te puedo decir que ahora mismo es el tercer cultivo en la provincia, cuando fue en su día el líder. Ahora está por detrás de pimiento y sordía. Y esto que a la provincia... Mira, la agricultura en Almería surgió en la primera hortaliza como el tomate. Y vamos, ya no ha comido el terreno marruejo. Pues esto es lo que tenemos que demostrarle a la Comisión Europea y decirle, mirad, no tenemos tomate europeo porque no le da rendimiento a esos agricultores. Están perdiendo año tras año la rentabilidad de ese cultivo. Vamos a tener que estar con tomates de otros países. Entonces, quiero que nos tengan, que nos escuchen y ahí estaremos diciéndolo y donde tengamos que decirlo. Cada año vamos a ir a más. Lo estamos viendo. En nueve años, dos mil hectáreas menos. Como no sé para esta situación, pues al final estamos viendo lo que va a pasar. Pues claro, lo que te he dicho antes, Víctor, es que nos vamos a otras hortalizas y no hacemos daño un agricultor y otra. Antonio Navarro de Asaja, muchísimas gracias por atendernos. Con nada, Víctor. Encantado de estar contando con vosotros todos los días sobre estos temas. Muchas gracias. Hasta luego. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja. La producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.